Vamos a abordar este tema porque es un tema sensible. El problema del transporte público en Paraguay es una historia de muy larga data. Desde hace años que el servicio va de mal en peor y no se plantean soluciones concretas para resolver este tema y tratar de mejorar el servicio de transporte, la movilidad de las personas. Solo un ejemplo es el caos que genera esta regulada que aparentemente hay intenciones de por medio para aumentar el costo del pasaje. Mientras tanto, desde el viceministerio del transporte dicen que solamente se trata de una sobredemanda en horarios picos. Caos, resignación y pésimo servicio. Así es el transporte público en la actualidad en prácticamente todo el Paraguay. Lo que sucede ahora con las reguladas es solo una muestra del pésimo servicio que ofrecen los empresarios de transporte a una ciudadanía ya muy golpeada. Estos son los problemas más comunes de los buses de transporte en nuestro país. Accidentes. Los buses en mal estado siguen circulando y generando problemas. Cientos de pasajeros son abandonados a mitad del camino con mucha frecuencia. Los accidentes que involucran a unidades chatarra son una constante en nuestro país. Subsidios. Se pagan como una medida para evitar la suba del pasaje en el bolsillo de la ciudadanía. La implementación del cobro electrónico permitió sacar a la luz la sospecha de muchos, los números inflados en la planilla de pasajeros. Durante muchos años, los empresarios cobraron un subsidio desmedido con pasajeros que se contaban a ojímetro en planillas elaboradas por ellos mismos. La situación fue admitida por la CETRAPAM. El costo del pasaje evolucionó de esta manera a lo largo de los años, con un precio que prácticamente no coincidía con el número real de pasajeros. Día de elecciones. Probablemente todo gira en torno al Día de las Elecciones Generales cada cinco años. Los empresarios de transporte tienen en sus manos la circulación de la ciudadanía que puede acceder a los locales de votación solamente a través de los buses. Entonces, muchas empresas no trabajan el Día de los comicios y otras arriendan sus buses al mejor postor. La extorsión es sistemática cada periodo y el precio es pagado por la gente en todos los comicios. Por eso es que la gente, en muchas ocasiones, no acude a los locales de votación. Este video muestra a buses listos para ser usados por políticos pocas horas antes de un día de elecciones. Paraguay no cuenta con alternativas al pésimo servicio de transporte público que maneja el sector privado. El Metrobús fue un fracaso debido a que el proyecto fue cancelado. Igualmente, los empresarios del transporte hablaban de que sería imposible su implementación, generando boicot ya desde el principio. La cancelación del proyecto fue un duro golpe a gran parte de la población que esperaba ansiosa esta innovadora forma de viajar en transporte público. Lastimosamente, todo quedaba como un simple sueño que podría decirse hasta inalcanzable. El tren urbano de cercanías solo queda en la memoria de la gente. Funcionó hasta el año 1991. Pasaron más de 30 años y el servicio nunca fue renovado. El proyecto está en planes desde el año 2010, pero hasta ahora los avances están solamente en los papeles. El proyecto de ley para su implementación irá al Congreso este año. Mientras tanto, todavía queda sufrir. Reguladas Ahora lo que más siente la ciudadanía es la regulada en el horario de los buses. El protocolo de horario emitido por el viceministerio es considerado como letra muerta por la CETRAPAN, que admite públicamente que por las noches no hay pasajeros y que por eso no pueden seguir trabajando a pérdida. El viceministerio, por su parte, justifica el hecho como una sobredemanda de pasajeros en horas diurnas. El recuento de la fecha habla de que la cantidad de buses no bajó el día de hoy. Como pueden visualizar, en la demanda, si bien tenemos una caída importante de la cantidad de pasajeros, pueden fijarse aquí a las nueve de la mañana, prácticamente cae en un 50%, pero la oferta, la cantidad de buses, se va manteniendo. De 1.239 baja a 1.198. Definitivamente lo que vive la ciudadanía en las calles es una realidad completamente diferente a la que reportan estos números. Larga espera por buses que no llegan a tiempo con un pésimo servicio. Soportar esto ya es una situación de todos los días, con la resignación de los pasajeros que no cuentan con alternativas. Bueno, esto se recrudece en este momento de crisis, digamos, por la gran cantidad de pasajeros que registran en este momento las paradas. Mucha gente que va a llevar a los chicos, que depende del transporte público, para ir hasta la escuela, para dejarlos ahí y posteriormente ir a trabajar. Hoy, lastimosamente, muchos de estos alumnos y trabajadores llegaron tarde debido a que no encontraron los buses correspondientes, compañeros. Es una situación que se viene repitiendo hace mucho tiempo. De hecho, las veces que este sector pretende algo de parte del gobierno, ya sea la modificación del aumento del pasaje o en contrapartida al subsidio, siempre apela a esta situación bastante desagradable, principalmente para aquel que sí o sí debe de manejarse en el transporte público, que no tiene el privilegio de tener un vehículo o un transporte propio. Y es sometido a esta situación hasta cuasi denigrante. Totalmente. Es una situación lamentable la que tienen que enfrentar los pasajeros. Y al respecto, ¿qué decía Cetrapán? ¿Existen o no existen las reguladas? Según César Ruiz Díaz, representante de este gremio de transportistas, las reguladas no existen, pero tampoco hay buses suficientes. Y esto debido a que muchas empresas de transporte quebraron durante la pandemia. Escuchemos. No existe regulada. Hoy se habla mucho por las redes sociales de una manera muy irresponsable. Y te puedo asegurar que hacer una regulada hoy es de necios. ¿Por qué? Porque el transportista vive de la cantidad de validaciones que tenga y cobra subsidio de acuerdo a la validación que tenga. Si yo tengo un ônibus y lo guardo en el garaje, ni siquiera vendo pasaje y mucho menos cobro subsidio. Acá lo que pasa es que hay una falta de buses en las calles porque tenemos 10 empresas que han quebrado literalmente en la época de pandemia. Estamos saliendo de un proceso de terapia intensiva, no solo el transporte público, el mundo entero. Entonces, es un proceso de reacomodo donde evidentemente van a faltar algunas cosas para ajustar, pero van a llevar a un proceso porque hoy el mundo ni el transporte ya no son como ayer. Bueno, si no existió regulada al día de hoy corroborada esta información por CETRAPAN y por el Viceministerio de Transporte, ¿qué dice la gente en la calle? Araceli Romero está con todos los detalles. Ahora contigo, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, ya en las redes sociales habían hecho muchas denuncias por las supuestas reguladas, pero nosotros quisimos saber el testimonio de la gente que vive esto a diario y cuál es la opinión. Recorrimos varios puntos, como por ejemplo la avenida Uceo de Ayala, en la transición de General Santos, y hace una hora o media hora aproximadamente estuvimos recorriendo aquí la zona de San Martín, Mariscal López, y ahora llegamos hasta la avenida República Argentina para escuchar sus reclamos y también conocer cómo es la rutina de muchos de ellos. Escuchemos para después compartir también en vivo y minuto a minuto lo que estamos viviendo acá y consultarle a las personas que están esperando buses en este horario nocturno, pero primero escuchemos lo que era minutos atrás. Y de hace 20 minutos que estoy esperando acá. ¿Y su día a día cómo es? ¿Espera mucho la mañana? Y ahora, por ejemplo, espero mucho por el tema que tengo que irme a la facultad. Salgo del trabajo y después me tengo que ir a la facultad. ¿Tarda llegar o es el horario de siempre? Tarda muchísimo. Mucho, esperamos. Yo me voy a San Lorenzo, ¿verdad? Pero a esta hora es imposible. Hay muchos pasajeros, ¿verdad? Siempre espero 25 minutos, 15 minutos, 17 minutos. ¿Eso era antes o ahora? Todos los días, todos los días. ¿Y qué tal los buses vienen llenos ya? Sí, vienen llenos ya. A esta hora ya vienen llenos ya. Bueno, espero mucho porque espero el 12 en Magno que vayan a Anaís. Y ese hay muy poco. Falta más colectivo que entre. Hace las 5 y cuarto estoy esperando. Ahora ya va a ser las 6. Una hora casi. Casi una hora. Y la verdad que media hora, una hora como máximo. Tampoco tanto. ¿A qué hora salí de tu ciudad? De mi ciudad a las 5 de la mañana. ¿A qué hora te subí en el bus que te trae hacia acá? A las 5 de la mañana. O sea, a las 4 despierto, a las 5 ahora el bus y yo acá a las 7. ¿En el servicio de transporte público esperan mucho para ir a su casa? Mucho. ¿De dónde es y a dónde va? En Fernando Lamora nomás. Pero igual se espera mucho. Es bastante ineficiente. Hay veces que esperas entre media hora, 40, 50 minutos, entre una hora. Hay gente que me tocó escuchar que le pasa entre que espera hora y media. Y porque dependes exclusivamente de un saludo colectivo, entonces no tenés de otra. Bueno, es así que los usuarios del transporte público reiteran sus reclamos por las supuestas reguladas de colectivos, ya que no cubren su necesidad de traslado en Gran Asunción. Y los pasajeros sufren esto en diversos horarios, pero más en este horario, siendo ya el nocturno, a partir de las 8 de la noche, acercándonos también a las madrugadas, cuando los pocos buzos que circulan lo hacen repletos y no detienen la marcha, lo que imposibilita a los ciudadanos poder llegar a sus hogares luego de esas extensas jornadas de trabajo. minutos atrás estábamos haciendo un conteo y tardó casi 20, 30 minutos en llegar a esa línea que va de Luque a Asunción. Y bueno, acá vemos ya poca la presencia de los pasajeros, pero me voy a acercar a esta señorita. Buenas noches, señorita. En vivo para 24 horas. Saliste de tu trabajo. ¿Cuánto esperas para regresar a tu casa? Una hora por ahí. ¿Qué línea tomó? El 51. ¿Una hora viene, sí? ¿A qué ciudad te vas? A Lambare. Es mucho, ya es una hora. Antes era menos el horario. Y la verdad es que ahora tardan más. Tardan mucho más. Ahí está, gracias. Y entonces la señorita, que esperó un buen tiempo, compañeros, está subiéndose ahora recién al bus, siendo las 8 de las 7 o un poco antes ella estaba aquí aguardando. Y bueno, vamos a acercarnos más también para tener y obtener más testimonios y escuchar, ¿verdad? La gente, cuánto pierde a diario, cuántos minutos pierde esperando. El bus y bueno, el cansancio se suma también a esto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Señor, sale de su jornada laboral, quiere irse a su casa. ¿Cuánto espera para que llegue el bus que lo lleva a su hogar? La verdad es que estamos esperando casi una hora. ¿A dónde se tiene que ir? Yo vivo casi al Mercado 4. ¿Y espera una hora? Sí. ¿Y a la mañana cómo es para venir a Asunción? Y media hora, 40 minutos, no lo espero. ¿Qué línea es? La línea 34. ¿Señor? Una hora por ahí espera, el Inter. Yo vivo a Ciudad Artigas, Ciudad Trinidad. ¿Y siempre también es a uno? Sí, el Inter. ¿Cuándo viene? ¿Viene lleno? ¿Cómo es? ¿Se va parado, sentado? Bienísimo, parado, todo el día. ¿Diferencial paga usted? Diferencial, sí. ¿Vale la pena el costo que paga? Sí, vale. Anda bien. ¿Una hora de espera es? ¿Una hora? Sí, una hora, pero no. Y lo mínimo, los 50, 40, 50 minutos. ¿A las 10, a las 11 llegarían a su casa? Y por ahí. Ahora recién estamos saliendo. ¿Y a qué hora se despierta para volver a hacer rutina? A las 5 de la mañana. ¿Va a llegar a tiempo su trabajo? Sí, va a llegar a tiempo. Gracias, señor. Dale. Bueno, este es el testimonio, entonces, digo bien, de estas dos personas. Bueno, se vuelve, cae la noche, está un poco oscuro esta zona, como pueden ver, hay poca iluminación. Y la gente que tiene que esperar en la parada, o mucho antes, porque no suelen ingresar, Juan y Carlos, no suelen ingresar acá los buses. Muchos optan por parar ahí, nada más a lo apurado, le sube a la gente y se van. Otro aspecto también es de que si vienen desde la avenida República Argentina, digo bien, para llegar hasta Mariscal López, los buses pasan reiteradamente, pasan uno detrás del otro, o sea, más de seguido. Pero los que vienen desde la zona de San Martín o Mariscal López y doblan aquí en la intersección de República Argentina, escasos ya son los buses a este horario. Es el control que nosotros estábamos realizando y eso es a lo que se expone en las personas, no solamente aquí en esta zona, sino en varios puntos de gran asunción, compañeros. Asimismo, ahora, nada más para agregar a este informe, a las nueve de la noche empieza el horario nocturno en el que rige otra frecuencia de buses establecida por el viceministerio. La propia Cetrapán admitió que este protocolo de horario no es mandatorio y que lastimosamente no están obligados a cumplir con esto, al menos según los empresarios. Gracias, Ara, y bueno, mucha fuerza a toda esa gente que está todavía ahí esperando los buses para llegar a casa sanos y salvos. Gracias a ustedes, compañeros. Bueno, Ana Romero, ahí desde Villamorra. ¿Qué dice la gente en las redes sociales acerca de esta situación que se está dando? Rápidamente repasamos esta pregunta que lanzamos en horas de la tarde a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Problemática de nunca acabar? Las autoridades dicen que no hay reguladas, pero los pasajeros afirman lo contrario. ¿Cuál fue tu experiencia el día de hoy con los buses? Comentando si hoy te tocó esperar mucho. A ver las respuestas de la gente acerca de sus respuestas. Bueno, rápidamente vamos hasta Raúl Ogarín. ¿Nos tiene información de envío? Bueno, enseguida volvemos con Raúl. Vamos a ver qué dice la primera respuesta. Hace tiempo no hay regulada, horas y horas de espera. En mi zona la línea 55, 56 y la 20, una eternidad la espera. Más respuestas a ver qué dice la gente a través de las redes sociales. La línea 12, todo el tiempo regulada, desastre total. La línea 27 hay todavía. Ayer domingo esperé la línea 15-3 desde las 9 hasta las 10 y media de la noche. Nunca vino a personas que trabajamos en shoppings. Sufrimos mucho las consecuencias y salimos de noche y no hay buses. Otro comentario dice, realmente hoy me tocó ver cómo viajaban los pobres trabajadores en los buses poniendo en riesgo sus vidas. Más comentario y finalmente para medir un poco el pulso a qué es lo que dice la gente en las redes. La línea 20 a partir de las 5 de la tarde ya no entra en Sajonia. En Reducto cada 4 horas viene el bus y ya no hay casi esperar una hora y cuando al fin llega en la parada no te alza porque ya no hay más lugar. Así se siente la regulada y nos preguntamos quién debe responder a esto. Por un lado, las autoridades dicen no existe ningún tipo de regulada aparte de los buses, pero la realidad en las calles lastimosamente es otra. Gracias. Gracias.